Primeros pasos de la aplicación Bienvenido a la aplicación C1 Walter Cruz Bacana Te recomendamos que la explores Los primeros pasos que podemos decir es lo siguiente Al desplazar tu rotón sobre las imágenes podrás obtener información detallada de lo que consiste Podrás conocer las noticias y concursos del Politécnico de manera más rápida en estos apartados Si deseas consultarlo puedes darle más contenido que te redirigirá a la página de Plataforma Politécnico Para volver a regresar a una página anterior simplemente dirígete al título o al ícono de la aplicación y da un clic y te regresa automáticamente a la página anterior Los primeros pasos que les podemos decir es lo siguiente Este es el menú Puedes utilizarlo presionando los íconos Pero si deseas conocerlos solamente dirígete el ratón aquí y presiona clic izquierdo y conocerás los títulos Al darle clic a cada uno te va a redirigir automáticamente a la página correspondiente Dando igual aquí Inclusive aparecerá tu foto de portada Esto lo veremos más adelante Podrás consultar información detallada al instante y precisa en los apartados de información Podremos consultar Atención al alumnado Un calendario escolar De igual manera Abrimos el menú La usa regresará a inicio También lo podemos hacer con el ícono Para poder cerrar el menú nos dirigimos al ícono y clic derecho Vamos a abrir otra página Como podrán ver Desaparecerá la página En algunas páginas Va a aparecer un diálogo Como el siguiente Falta poco que aparezca Simplemente ignórenlo Pueden cerrarlo Pueden... Es este Pueden cerrarlo Pueden minimizarlo Dale en sí o no Es lo mismo Para hacer el zoom Presiona la tecla control Y el roll scroll El que se encuentra en el mouse La ruedita Hacia arriba o hacia abajo O control menos Control más En nuestro caso No puede funcionar Porque tenemos Un disminuidor de brillo Vamos a regresar A la página principal Estas son las primeras características Lo primero que puedes hacer En nuestra aplicación Nos despedimos